¡Esas palmas! No siento mi alma, siento miicos, sí está muy fácil ¡Ya llego, ya llego, esristo, Santo, Llobón! ¡Esas palmas! No siento en mi mano, no siento en mis pies, no siento en mi alma, de lo mejor Ya llego, ya llego, esristo, Santo, La llego... La siguiente parte dice Hacerme camino sobre los aguas Estás y dónde? Estás y dónde? Estás y dónde? Como traigo, cayendo sobre ti Como traigo, cayendo sobre ti Que te va, te va, te va, te va Tema, te va, te va, te va, te va Tema, te va, te va, te va, te va A ver, a ver, a ver Que te va hacia adelante, hacia atrás Hacia la izquierda, hacia atrás Vosotros con todos partes, para atrás Enλα Skepa Alcerte De este rev Cerrado, digo más que no conoce Que te va, te te va, te te va Te te va, te te va, te te va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!